...que triste y desolada arrancó la Feria de la Flor, pérdidas incuantificables registran hasta el momento los empresarios e inversionistas luego de estos lamentables acontecimientos donde perdían la vida Juan Manuel García Bejarano, principal organizador de esta tradicional feria, de este evento de atracción en primavera y por supuesto para el turismo en Cuernavaca. Ya una tradición, la Feria de la Flor, que ahora luce triste y desolada, nos cuenta Jorge Espíndola precisamente sobre esta ciudad. Así está la Feria de Cuernavaca, mi querido Jorge. Muy buenas tardes, Iván Morano, auditorio de Metrópolis Noticias, los saludo con gusto. Ya escuchamos las versiones de algunos comerciantes que en estos momentos daban su versión de cómo les va ahora sí que en la feria. Y bueno, como tú lo comentas, hoy desolada arrancó la tradicional feria de Cuernavaca ante la poca asistencia registrada desde el pasado viernes hasta hoy lunes. Pérdidas incuantificables registran hasta el momento tanto empresarios y organizadores del día de la primavera de este año, así como los distintos inversionistas que apostaron sus ahorros en la instalación de puestos de comida y bebidas alcohólicas, además de la colocación de stands para la venta de diversos productos ante el fracaso de este tradicional evento de promoción turística y cultural, el cual inició en medio de acusaciones entre el gobierno estatal y el ayuntamiento de Cuernavaca, en el sentido de que detrás de la feria hay intereses del crimen organizado. Los únicos ganadores, te quiero decir, Iván, auditorio, los únicos ganadores de estos lamentables hechos en los que perdiera la vida, el empresario organizador Juan Manuel García Bejarano, es un grupo de regidores vivales que hicieron su gran negocio con la acreditación del permiso para la organización de los distintos actos artísticos, culturales y recreativos. Entre ellos, cabe mencionar a los regidores del PRD, Rafael Domínguez, también a Jorge Dada del Partido Movimiento Ciudadano, Eduardo Bordonade Zamora, del Partido Socialdemócrata, partido por el cual llegó Cuauhtémoc Blanco a la presidencia municipal de Cuernavaca, así como todos los distintos concejales integrantes del comité organizador de la feria de la primavera edición 2017, quienes se confrontaron con el alcalde Cuauhtémoc Blanco en diversas ocasiones, desde diciembre del año pasado hasta enero, casi a finales, se sostuvieron una fuerte disputa por a ver quién era el que se le otorgaba el permiso para la organización de la feria. Entre los organizadores, en este evento, estaba la empresa Dicasa, que de alguna manera estaba un empresario que se llama Jesús Pérez, que también se encarga de realizar los eventos artísticos y culturales ahí en la feria de Aguascalientes. También el otro era el grupo GB del fallecido Juan Manuel García Bejarano. En ambos casos, mi querido Iván y auditorio, te comento, los únicos ganadores y quienes recibieron fuertes tajadas de dinero, y así se habla extraoficialmente, fueron estos regidores que te comenté, que son el de PRD, Rafael Domínguez, Jorge Dada del Movimiento Ciudadano y Eduardo Bordonade, que fueron los que repartieron las fuertes tajadas, que ambos empresarios de ambas compañías repartieron para que les otorgaran el permiso de la organización de la feria. Al final se quedó el grupo GB, pero los ganadores de estos lamentables hechos, son estos autoridades del gobierno del Ayuntamiento de Malacca, quien debería de ponerse el ojo ahí sobre estos concejales. Y bueno, te quiero comentar que el pasado viernes lució triste y desolada la feria, porque ni autoridades ni empresarios acudieron a encender los tradicionales fuegos pirotécnicos que dan inicio y que dan de alguna manera color a esta feria de Cuernavaca. Ninguna autoridad acudió a cortar el listón que da la bienvenida a visitantes y turistas a este evento de tradición cultural y a promoción turística, mi querido Iván Morán. Y es lamentable que nunca como antes, te quiero comentar, nunca como antes un evento de esta envergadura había atravesado por esta grave situación que hoy están viviendo decenas de comerciantes que le apostaron sus pocos ahorros, poca inversión, a obtener una ganancia durante los 15 días de esta temporada vacacional en la que pensaban obtener alguna ganancia que les rendituara su inversión y su ahorro en la inversión en puestos de comida, puestos donde se venden bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas y también de diversos productos que se venden ahí en la feria de Cuernavaca. Hoy es un rotundo fracaso, ya escuchábamos y ya leíamos en redes sociales que ya se canceló el eventos artísticos como el que se tenía pensado llevar al palenque de la feria, como son el concierto que iba a dar la banda MS, Los Tigres del Norte, e incluso también Vicente Fernández, Alejandro Fernández, y ahora ya Julián también canceló y por este motivo el empresario organizador de la feria, el señor también Juan Manuel García Rodríguez, también tuvo una pérdida incuantificable al invertir en estos artistas que se quedaron con el anticipo que siempre piden estos tipos de artistas para este tipo de eventos, también perdieron ahí gran cantidad de dinero. Entonces, los únicos ganadores fueron estos grupos de regidores que obtuvieron ganancias extraordinarias por otorgarle el permiso y lucrar con el permiso, más que nada lucrar con el permiso para la organización de la feria edición 2017, mi querido Iván. Confirmado entonces, Jorge Espíndola, se cree que las presentaciones estelares de la banda MS, de Los Tigres del Norte, también se cancela la presentación de Alejandro Fernández y ahora la de Julián. También la banda MS y bueno, ya... ...del Teatro del Pueblo. Le estaremos dando incluso detalles a usted, amigo de la audiencia, de cómo puede... Si compró sus boletos por internet, tenemos entendido que en cinco días... El día 13, y van a morar, empiezan a regresar... El remorso, ¿no? Ticketmaster, allá en un hotel conocido de... Fíjate que no es Ticketmaster, mi querido Jorge Espíndola, es otra empresa, Ticketmex. Ticketmex. Van a hacer la devolución de todas aquellas personas que compraron boletos para estos espectáculos, tanto de Los Tigres del Norte, Julián, la banda MS y Alejandro Fernández, ahí en un hotel de Avenida Diana y será a partir de las 11 a las 18 horas... En el hotel 1300, ¿no? 1800. 1800. 1800 estarán a partir... El día 13, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 7 de la noche se hará la devolución de todas aquellas personas que compraron boleto para ver estos espectáculos en el Palenque de la Feria. Hasta donde tenemos entendido, ya prácticamente están las localidades agotadas, ¿eh? O sea, para... No... No... Viene muy seguido Los Tigres del Norte, Alejandro Fernández ya tenía... Al Palenque de la Feria de Cuernavaca, eran eventos que sí estaba esperando la gente, son tradicionales, estaban, pues, pues, de alguna manera garantizando la seguridad después de estos hechos, pues... Todo se viene abajo. Todo se viene abajo, comienza a desencadenarse una serie de situaciones en las cuales, pues, también tuvimos informas de manera lamentable, los únicos que ganaron, pues, fueron estos regidores organizadores de la feria, de bueno, del comité organizador de la Feria de Cuernavaca 2017. Lástima, porque es un evento muy esperado en primavera, es un evento muy esperado en Semana Santa y ahora le tenemos que dar la noticia de que el Palenque prácticamente se canceló. Gracias, Jorge Espíndola, por la información. Muy buenas tardes, Buenas tardes al auditorio. Regresamos contigo más adelante y...